Hola a todos, soy el profesor Eduardo Ocaña. Hoy voy a resolver una serie de ejercicios sobre operaciones combinadas para hacer un repaso previo a la evaluación parcial. Bien, he traído tres ejercicios. En cada ejercicio vemos que hay varias operaciones. En el primer ejercicio tengo una suma, tengo una multiplicación, tengo una resta y tengo una división. Entonces, si yo resuelvo el ejercicio en cierto orden, obtengo un resultado. Si resuelvo en otro orden, obtendré otro resultado. Y entonces eso no puede ser en matemáticas, no puede ser que un ejercicio tenga dos respuestas. La respuesta es una sola, la respuesta correcta. Entonces, para evitar esas ambigüedades, tenemos una jerarquía de operaciones. La jerarquía nos dice el orden en el que se resuelven las operaciones, la prioridad de las operaciones. Bien, la primera prioridad, lo primero que vamos a resolver son las operaciones que están dentro de paréntesis. Como segunda prioridad tenemos las potencias y raíces. En tercer lugar, las multiplicaciones y divisiones. Y al final, las sumas y restas. Si alguna de estas operaciones no aparece en los ejercicios, simplemente nos saltamos y pasamos a la siguiente prioridad. Bien, veamos el primer ejercicio. De acuerdo a las prioridades, a la jerarquía de operaciones, dice, Primero, operaciones que están dentro de paréntesis. Aquí no tenemos paréntesis. Pasamos a la segunda prioridad. Potencias y raíces. Tampoco tenemos potencias y raíces. Tenemos multiplicaciones y divisiones que se hacen antes que las sumas y restas. Es decir, voy a hacer la multiplicación y voy a hacer la división. Y la suma y resta la hago al final. Aquí es conveniente ir resolviendo hacia abajo. Voy poniendo abajo los resultados preliminares a medida que voy avanzando con la operación. Como el 5 está sumando, eso lo voy a sumar al final, lo pongo acá abajo. Pongo 5 más. Esto sí ya tengo que hacer en este momento. 7 por 3, 21. Menos. Y la división también ya la voy a hacer en este momento. 18 dividido para 2, a 9. Bien. Ahora sí, tengo una suma y una resta. Como las dos operaciones están en el mismo nivel, puedo yo primero sumar y luego restar. 21 más 5, 26. Menos 9, que es 17. Bien. Si usted hacía primero la resta, 21 menos 9, 21 menos 9 que es 12, 12 más 5, 17. Obtenía el mismo resultado porque son dos operaciones que están en el mismo nivel. Veamos el siguiente ejercicio. De nuevo tengo una suma, una división, una resta y una multiplicación. No hay paréntesis, no hay potencias. ¿Qué se resuelve primero? Las divisiones, las multiplicaciones y divisiones en este caso. Es decir, voy a resolver la división, voy a resolver la multiplicación. Voy poniendo hacia abajo los resultados parciales. El 6, como todavía no lo voy a sumar, lo pongo aquí. 6 más. Hago la división. 8 dividido para 2, a 4. La resta la voy a hacer al final. Hago la multiplicación. Y ahora sí hago la suma y luego la resta. 6 más 4, 10. 10 menos 10. Da 0. ¿Ya? Aquí si usted hacía la resta, se puede hacer, pero son temas que todavía no hemos visto. Porque me quedaría un número negativo. Entonces, por eso primero hago la suma aquí. 6 más 4, 10. Menos 10, 0. Veamos la siguiente operación. Aquí sí hay paréntesis. Es decir, que tengo que resolver primero los paréntesis. Aquí tengo una suma, tengo una multiplicación, otra suma, una resta, una multiplicación. Aquí voy a hacer primero la suma y la resta. Hago la suma y la resta en primer lugar porque está dentro de paréntesis. ¿Ya? El paréntesis, por los paréntesis tengo que hacerlo, en primer lugar, las sumas y las restas. Entonces, el 6 por, hago la suma, 5 más 3, 8. El 6 va a multiplicar al 8. Esta suma sí queda para el final. 3 por 12 menos 7, 5. Estas dos operaciones, esas dos operaciones, esa suma y esa resta, las hice en primer lugar porque están dentro de paréntesis. Bien. Ahora sí, aquí ya no tengo paréntesis, tengo que hacer las multiplicaciones. 6 por 8, 48, más 5 por 3, 15. Y ahora sí hago esa suma. 48 más 15, 40 más 10, 50. 58, 63 da el resultado de esa suma. Para sumar rápidamente esto, primero sumé las decenas. 4, 40, más 10, 50. Más el 8, 58. Después más 5, 63. Ahí tengo las tres operaciones, los tres ejercicios con operaciones combinadas resueltos siguiendo la jerarquía de operaciones. Bien. Ahora para finalizar les voy a dejar un grupo de ejercicios que les va a servir para que ustedes practiquen en casa. Gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad.